¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Va a hacer partes así a media y no sé si va a hacer alguna palabra en español Pero no sé cómo va a quedar Lil Pan en Dembow Cuando es la canción de Drugs Addicts Que creo que es la mejor que tiene Habéis visto en la pronunciation, eh Espectacular, vamos Bueno, esa canción creo que es la mejor suya ¿Vale? Para mí es una de las mejores suyas No la mejor Tampoco creo que hay alguna mejor Pero bueno Del Alfa por ahora me está molando muchísimo, eh Pero tiene también Dembow y Reggaetón Que es que eso es Eso es maravilloso Que este hombre Es que va solo, eh Va solo, va con toda la puta droga Además el videoclip me parece muy, muy, muy Atractivo visualmente En plan del palo ¿Cuántos colores? Menos permití que hay un culillo por ahí treviso, eh Y nada, pues la verdad Está bastante bien, ¿no? Es un videoclip así para Yo creo que esto lo pones en la iglesia Y la verdad Imagínate toda la gente para ir perreando La verdad estaría guapo Es que, tío Es que me parece brutal Es que me parece brutal Coronao, 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 nao, nao Es que me parece Eso, de verdad Eso que es una sacada, eh O sea Eso es una sacada Como entra O sea, como entra Es para sacársela Si es verdad Que no sé cómo cojones lo hace Él Para engancharnos solo Cuando decir, por ejemplo Andamos en la ruleta Con la camioneta No sé cuánto ¿Sabes? Y cuando decir dos palabras Ya nos tiene enganchados Es la puta voz suya, tío Os lo digo en serio Vamos a ver cómo entra el pan ya Coronao, 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 coronao Coronao, coronao Se lo meto por del lado Yeah, she's fucking for a cloud Bussing up and I'm off Then I'm out, out, out Fifty holes down south Pues entra bien Entra bien Parece que no Creía que iba a entrar tan bien Entra muy bien Con una voz muy limpia O sea, no es la típica suya Entra con una voz muy limpia Bien Eso me mola mucho Me mola mucho O sea, eso me mola mucho Bien Y además Creo que ha dicho algunas palabras en español Vamos a ver Hostia, tío Has dicho algunas palabras en español Porque le salen así sueltas, ¿sabes? Mola Mola, mola, tío Baby mama Ja, 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 ja Vale, eso me sale worth it Me sale worth it, chavales Me sale worth it Bastante guapa, ¿eh? Bastante guapa esta mierda Sí Joder, sí Estaba esperando un temazo de esto Bien, chavales Bien, lo tenemos Me mola Se han combinado ahí Habéis visto esa mierda Que ha empezado Lili Pan con el Coronao Y es... Es que mierda, tío Y qué mierda más buena De verdad Añadidos favoritos Pero de una Es que lo que tienen es un... Es un té súper extraño, ¿vale? Porque Lili Pan nunca ha hecho esta mierda Y se ha animado ¿Y cuántas visitas lleva? Ah, bueno Pues ya está, chavales Vamos a llegar a esas mismas visitas Compartid con vuestros colegas Y llegaremos Llenalos de cuartos Llenalos de cuartos Oh, oh La maleta y los bultos Llenalos de cuartos Llenalos de cuartos Llenalos de cuartos Esa voz de mierda, tío Llenalos de cuartos Es que esa voz de fondo Te lo prometo La maleta y los bultos Llenalos de cuartos Bueno, cuartos Porque ellos hablan así Llenalos de cuartos Llenalos de cuartos Es una pasada Lo digo en serio Es una pasada De verdad Tenéis el link completamente aquí en la descripción Pero es una pasada esa mierda O sea, os lo digo en serio De vosotros A mí Escuchad esa voz Que llegó la avioneta Coronao, 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 coronao 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 ¿Qué cojones? ¿Dónde ha ido la grabación ahora? Te lo prometo ¿Dónde ha ido la puta grabación? No me he fijado en el videoclip Tío, estaba yo aquí con mi bailecito Tranquilo y bacano Se han metido por ahí En una calle súper rara ¿Qué cojones? Cuando estaban aquí Con los lambos llenos de dinero Las mujeres ahí tranquilamente Es que no Yo no sé qué pasa Mierda Alfa 2000 Windows 2000 Ventanas El 2000 Ventanas es mío, ¿eh? ¿Qué fue? Cha El, 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 el Vamos a repetir eso de nuevo Por favor, gente Escucha eso, ¿vale? Mierda Alfa 2000 Windows 2000 Ventanas Bueno, chavales Espero que os haya molado la grabación Ha estado bastante guapa O sea, lo digo Esa canción ¿Sabes lo que nos mola de esa canción? Sobre todo, yo creo Que entra muy rápido No hace falta de final Entonces, entra sola Y como entra sola Pues no como de ruta Así que nada, chavales Espero que os haya molado Voy a intentar subir hoy los tres vídeos Que he grabado Si este es el primer vídeo que veis He grabado La sesión de Bizarrap Y la canción de Rosalía ¿Vale? Así que nada, chavales Nos vemos en el próximo vídeo Y compartidlo con vuestros colegas Que están haciendo Seguro que Es que poca gente lo está bailando ahora Pero es que yo me pedí a pegar un baile ahora Que os vaya a cagar ¡Hasta luego! ¡Coronao! Me tienen estudiado como el abecedario Mi forma de actuar se copia hasta mis pasos Se viste como yo y le queda raro Chúpame la polla y copiame esa vez Yo no quiero ser más malo Yo solo quiero ser yo Yo soy queo Soy el boss El que lo ha partido por dos Estamos expandiendo tanto Queñal ¡Gracias! ¡Gracias!